¿Quieres descargar e instalar el utorrent en su versión pro, craqueado para siempre? Bueno te invito a que te quedes hasta el final de este video, ya que aquí te mostraré como hacerlo. Sin más, comencemos. Un saludo a todos mis suscriptores, y a los que no lo son también. Hola, hola hola. Bueno muchachos vamos a lo que vinieron, que es a instalar y craquear el utorrent en su versión pro, para descargar sin límites los archivos subidos a este servidor. El enlace de descarga directo a mega como siempre se los dejaré en la descripción del video. Una vez descargado tendrán un archivo rar como este. Damos clic derecho sobre el y damos clic en extraer aquí. En la carpeta extraída tendrán el instalador, y la carpeta con los archivos para craquear el programa. Damos clic derecho sobre el instalador y lo ejecutamos como administrador. Esto es muy fácil, seleccionamos nuestro idioma. Luego en siguiente. Siguiente. Aquí dejamos todo como está. Instalar. 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 Finalizar. Ahora vamos a instalar el crack. En su carpeta respectiva, copiamos todos los archivos que allí se encuentran. Los copiamos. Vamos al escritorio y en el icono creado del otorrent damos clic derecho sobre él, y luego en abrir ubicación del archivo. Los pegamos aquí, damos clic en sí, a todo. Y luego en copiar y reemplazar. Eso sería todo. Aquí ya no tenemos que ejecutar ninguna aplicación ni nada parecido. Ya podemos salir de aquí. Ahora, vamos a ver que el programa está activado al 100% en su versión Pro. Esta versión también es para computadoras de 64 bits. Ustedes ya saben la temática para descargar archivos mediante el torrent. Bueno muchachos, eso sería todo, que fácil no. Ahora viene el spam publicitario, jajajajajajaja, déjame tu like, te reto a que dejes un comentario, si, te reto, no tengas miedo de comentar algo, lo que sea, algunos ejemplos pueden ser un número, una letra del abecedario o el resultado del existencialismo neperiano existencial elevado a la onceava potencia traducido al griego en su versión afrodisíaca. O si quieres o necesitas ayuda con algún programa déjamelo saber y yo te responderé. Te dejaré en pantalla una lista con más programas que te pueden interesar. Date una vuelta por mi página, ya que allí estaré subiendo próximamente una gran variedad de libros en PDF, películas y más programas para descargar, como siempre por Mega y con enlace directo. Date una vuelta por mi canal y si te gusta mi contenido suscríbete y activa la campanita, mucha atención aquí, solo suscríbete si vas a activar la campanita, si no la vas a activar entonces no te suscribas ok, jajajajajajaja, bueno muchos segundos de publicidad, ya basta, ya que el tiempo en Youtube es oro. Muchas gracias por haber soportado llegar hasta aquí, al final del video. Nos vemos en la próxima, o mejor nos hablamos en la próxima ya que aquí no nos estamos viendo xd. Hasta pronto.